Es bonita y es bonita y la ve tolaga por el suelo Bonito como se riega y la ve tolaga por el suelo Ay, como se riega por el suelo Ay, ella es bonita por el suelo Ay, ella es bendecida por el suelo Ay, la ve tolaga por el suelo Ay, la ve tolaga por el suelo Ay, yo la sembré, ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la Betolaga, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, la Betolaga, por el suelo Ay, yo la ceniz, por el suelo Ay, yo la Betolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo, ay, la Betolaga, por el suelo? Poco bate la petija, ay, la Betolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo, ay, la Betolaga, por el suelo? Poco bate la petija, ay, la Betolaga, por el suelo Un tapetipo que Dios quiso, ay, la beso la haga Por el suelo Como que cobaste fui, ay, la beso la haga Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, ella es bonita Por el suelo Ay, ella es fuerecita Por el suelo Ay, la beso la haga Por el suelo Ay, la beso la haga Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo, hay la Betolaga. Niño blanco, no me olvides la Betolaga. Sus lindas declaraciones, la Betolaga. Niño blanco, no me olvides la betolaga. faites en la Betolaga, por el suelo. Pasaré mis bellos días, la vendo lagar Por el suelo Como cosmo de azotón, la vendo lagar Por el suelo Ay, cómo se riega Por el suelo Ay, qué bonita Por el suelo Ay, qué petecita Por el suelo Ay, la vendo lagar Por el suelo Ay, la vendo lagar Por el suelo Ay, cómo se riega Por el suelo Ay, cómo se riega Por el suelo Por el suelo ¡Hazle duro ese tambor y la ves alaga! ¡Y acabas lo de romper y la ves alaga! ¡Hazle duro ese tambor y la ves alaga! Y acabas lo de romper y la ves alaga Por el fuego Y si el dueño preguntaría Y la beso la ya